Sí, la verdad que esto fue un proceso, nosotros nos acercamos a Gabriel, le planteamos la necesidad de concluir con la obra, y él la verdad que tomó la bandera, primero nos dijo va a venir el gobernador a ver la biblioteca, vino el gobernador, y bueno, y después la gestión fue presentar el presupuesto, se lo entregamos el Manuel, y bueno, hoy la realidad es que se concretó el primer paso, que es el decreto, o sea, ya tenemos un decreto que la provincia nos va a dar el monto para concluir según lo presupuestado la obra. O sea que podríamos ver un 2017 con final de obra. Y ojalá, ojalá, nosotros ya somos apurados y ya vamos a arrancar con algunas cosas, así que... En este caso, valorar la posibilidad, se lo decías recién a Gabriel cuando les daba el decreto, de poder tener un espacio para que ya comience a funcionar como todos los imaginaron. Exactamente, nosotros queremos que sea lo antes posible, nos damos cuenta que trasladar una biblioteca no va a ser cosa fácil, pero ahí vamos a recurrir a la voluntad de la gente de firmar también, a la colaboración, y creemos que todo va a salir bien, esto es un empujón extraordinario, esperemos que sea el empujón que necesitábamos del gobierno definitivamente. Y nos pone contentos además que el gobierno de Santa Fe tenga esa conciencia, demuestre esto de que una biblioteca lo preocupa y mucho. A través de Gabriel nosotros pensamos que el gobernador también se ha puesto nuestra biblioteca al hombro. Muchas veces se pide un espacio, por ejemplo, el consejo se le pide espacios para hacer actividades, ¿aquí habrá un espacio más? Sí, seguramente. Bueno, la verdad que muy contento por esto porque realmente en muchos de los viajes que hemos hecho con Gabriel, viajando a distintos lugares, era uno de los temas que siempre teníamos en agenda, que Gabriel decía que iba a empezar a gestionar para la culminación de esta obra magnífica para todo el pueblo de firmar. Y realmente hoy tenemos que celebrar, tenemos un decreto donde en pocos días obviamente van a estar retirando ese importe para poder concluir esta obra que realmente venía ya de mucho tiempo y que la verdad que teníamos que darle un final y realmente vamos a estar muy contentos. Y bueno, a festejar, por supuesto, y realmente es muy importante que más allá que Gabriel es un diputado donde está en todos lados, pero bueno, es muy importante tener un legislador en nuestra ciudad y ponerse al hombro realmente como se puso esto, es muy grande. Así que agradecerte Gabriel realmente en nombre del consejo y de toda la ciudadanía de Firmat por haber hecho esta gestión y que hoy estemos celebrando con este decreto.